Tenemos que asegurar ya el Palantir. La ciudad es débil y no aguantará mucho tiempo. No podemos dejar a los condorianos a su suerte. Castanil tiene razón. Al proteger la ciudad, protegemos el Palantir. Mira. Las torres llevan su marca. Esas fueron mis torres. Ahora la corrupción de Sauron se extiende más allá de Mordor. Se burla de mí. Le permiten ver. No sin el Palantir. Muy buenas a todos desde HamluisGamerDobard. Nos encontramos en un nuevo vídeo del Sombras de Guerra. Nos quedamos defendiendo la ciudad de Minas Isil. Vamos a continuar con ello. Así que chicos, vamos a ver qué es lo que hacen estas nuevas mecánicas. Porque esto es nuevo realmente. A ver. Socavaremos su control sobre Minas Isil. Cambiaremos las tornas de la guerra. Vale. Parece que tenemos que ir para allá. Vamos a tirarnos por aquí. Vale. Vale, vamos a escalar. Esto es muy Assassin's Creed en realidad. A ver qué es lo que hacemos. Estamos consumiendo concentración. Los Jaedir no son sino pobres imitaciones del Palantir. Pero podemos volver la creación de Sauron contra él. Esas torres nos permitirán ver. Las purificaremos y las haremos nuestras. Esto es muy Assassin's Creed con las atalayas. Aquí vemos aquello que se ha perdido. Y aquello que se perderá si permitimos que vuelva su corrupción. Esta ciudad se edificó en las ruinas de mi reino. Aunque algunas cosas aún perduran. Esos son mis túmulos ocultos a los ojos de Sauron. Allí te mostraré por qué necesitamos mi anillo. Ahí hay otra cosa. Nos falta algo más. A ver si lo encontramos. A ver. A ver. Eh, eh, eh. Por aquí. Y ahí. Vale, perfecto. Recuerdo de ella la araña. Vale. Perfecto. Tenemos que ir. Vale. Tenemos que purificar primero todas las torres. Ok. Aquí. ¿Dónde estaba? Ahí hay otra. ¿Y dónde estaba la otra? Vale. Primero vamos a... A ver. Espérate un momentito. Vamos a abrir el mapa. A ver. A ver. ¿Esto qué es? Descubrir el antiguo almacén de Cerebrimbor y explorar los recuerdos del pasado. ¿Esto qué es? Vale. La torre es esta y esta. Vale. Vamos a ir a esta torre. Que es la que tenemos que ir primero. Aunque me está poniendo que vaya aquí. Yo creo que es por algo. Vale. Vamos a ir primero a por eso. Vaya. Orcos con tesoro. Estos orcos llevan vuelos y el botín. Acaba con ellos y cojo su tesoro. Vale. Vamos. Vaya. Me ha pegado. Vamos. Vamos. Ay, no me acuerdo cómo se les mataba. Ay. Vale. Ay, me cago en la leche, tío. No puedo creer que es lo que me haya dado, tío. Vaya. Vale, vamos a coger esto. Y nos tiramos. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Aquí hay... Vale, aquí hay un gusano. Asaltamos. Y le matamos. Perfecto. Le vamos a interrogar. Perfecto. Otro gusano que interrogamos para coger información de los comandantes. A ver, vamos a coger la información de... De aquí. Vale. Mortalmente vulnerable al sigilo. Vale. A este le puedo matar de forma sigilosa. Perfecto. Hala. Le pachurramos la cabeza. Y boom. Perfecto. Vale, 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 vale. Perfecto. Vamos a sacar a otro hombrecillo. A ver. Eh... Mortalmente inflamable. Vale. Le reventamos el cráneo también. Pau. Madre mía, tío. Es que qué bestialidad. Vale. Yo creo que saltamos por aquí. Vamos. Vamos. A ver, ¿cómo se hacía lo de la visión esta rara, tío? Vale. Mortalmente vulnerable al sigilo. Pues este me lo puedo cargar de forma sigilosa. Así que vamos a intentarlo. Me acabo de pasar a un tío. A mi izquierda. En el edificio este. Pero bueno. Pasamos de él y ya está. Vale. Le matamos con sigilo. No. Qué mal, tío. Qué mal, qué mal. Qué mal, tío. Pensaba que estaba apuntando a él. Venga, que sí. Crack. Que te voy a matar. Vamos. Eh, ahí hay soldados, eh. Ay, va. Qué mal, dado tú. Aquí tienes. Vale, bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Tengo que matarle, tú. No, no. 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 Bien, menos mal. Menos mal, porque estaba a puntito de morir yo. Ya tendré que huir. Como un perro. Vale, me voy a la torre esta. Vengamos, vamos. Vámonos. 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 Absorvemos salud. ¡Ay, mierda! Vale, observemos salud. Venga. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Sí, señor. Absorvemos salud. Y subimos por aquí. Para la segunda torre. Vamos. Más rapidito, por favor. Vale, vamos. A ver, en realidad va muy rápido, pero bueno. Vale, ya está. Vamos a purificar. Y ya está, purificada. Segunda torre purificada. Nos falta una más. Y ahora tendríamos que localizar a los objetivos, digo yo. Vale, ahí hay uno. Por ahí, vale. Perfecto. Por ahí tiene que haber uno. Vale, ahí justo. Vale. A ver, ¿qué más? Por aquí hay algo. Vale. Otro más. Vale, por aquí hay algo. Por ahí. Vale. Me falta una cosa solo, que está por aquí. A ver, ¿dónde está? Allí. Ojo, está en cuenca, ¿eh? Eso. Vale. Pues ya está. Y la última está aquí. Esto es un... Un hombre. Vamos a matarle, ya que estamos aquí al lado. Vale. Este es... Arquero, por lo que parece. Es el capitán del ojo, ve cosas. Quiero decir, todo el mundo que tiene ojos ve cosas. Pero él ve otras cosas. Vale, le mato. Perfecto. A ver. Iniciamos duelo. A ver, ¿de qué va esto? Vamos a mirar primero los detalles. Vulnerable al sigilo. Enfermizo. El veneno le causa graves daños. Los ataques de las bestias le causa graves daños. Vale. Bonificación de clase ballesta. Y... Enfurecido por los ghouls. Vale. Pues vamos a iniciar. Me imagino que será un duelo en plan de uno contra uno y nadie se meterá, ¿sabes? Digo yo. Tampoco no tengo ni idea. Se te ve muy confiado. Te recomiendo precaución. Ah, que me elijo yo otro. No tengo miedo. La ha matado, tú. Hostias, qué putada, tío. Vale. A mí no se me... Vale, nos tiramos. Vale, ya está. El duelo ha empezado. Vale, perfecto. Te mataré rápido. Antes de que esos aulladores te lleven al cielo. Les encanta jugar con la comida. Vale. Vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, perfecto. Tenemos punto de habilidad. Ahora vamos a matar a estos. Bueno, estos se pirarán, supongo. Vale. Le matamos. Que este tiene un tesoro, me parece. Lo cogemos esto. Y cogemos los dos. Vale, perfecto. Vale, vamos aquí. Tenemos que ir a la torre esta. No, la torre no es esta, perdón. Es la de ahí enfrente, vale. Vamos a desbloquear antes habilidades, vale, chicos. A ver qué tenemos para desbloquear. Podemos desbloquear. Cuando la potencia sea el completo, esto lo podemos desbloquear. A distancia, espectro, montura e historia. Vale, vamos a desbloquear combate, vale. Cuando la potencia está el completo, pues se va a ejecutar a un enemigo. Vale, vamos a comprar esto. Vamos a... No sé si puedo comprar algo más. Creo que no. No, no se puede comprar nada más, vale. Nos vamos aquí. Y vamos a por... Hacemos aliente para dejarte caer. Los ataques a distancia le causan mucho daño, vale. Fermizo, vale, perfecto. Vámonos, le reventamos la cabeza y ¡pau! Madre mía, tú. Hostia, vaya golpe más tonto, ¿no? ¿Dónde está la torre? Aquí está, vale. Nos vamos corriendo. Vaya, qué tontería más grande, de hecho. ¡Uf! Quietecito, mientras te lleno de... A ver, vamos a ver quién es este. A ver si le puedo hacer... Vengativo. No tenemos información de él, vale. Los cazadores guardan la distancia y atacan con lanzas a rejas. Pero son debiles cuerpo a cuerpo. Vale. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a matar a este de una vez. No, a este no. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, que hay otro aquí! Me matan, tío. No lo puedo creer. Me voy a ir, me voy a ir porque me van a matar. Vamos a ir por aquí. Vamos, 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 vamos. ¡Buf! Vale, bien, bien, bien. Eso es subir rápido, tú. Además, aquí no es, ¿eh? Me parece. O sí. ¿Dónde está la otra torre, tío? Vamos a ver. Vamos a mirar el mapa. Estoy aquí, ¿no? En teoría es esta, ¿no? A ver. Ah, que me estoy yendo del lado contrario. Ah, por Dios, es aquí. Es aquí. Vale, perfecto. Ha batido un tiro a la cabeza. Venga, hasta luego, crack. Vale, vamos a bajar. Venga, absorción sigilosa. Vale, vamos a por él. Venga, vamos a ver si lo podemos matar. Creo que no tengo información de él, ¿vale? Vamos a intentar matarle. Ah, tú morirás y nosotros marcharemos pronto contra todo, Góndor. Luchador muy diestro. Se enfrenta enemigos cara a cara y los abrumma con dotes excepcionales de combate. Triple golpe, bonificador. Joder. Bueno, tú, me voy a pirar, ¿eh? Esto es... Vámonos. Vale, vámonos. Por aquí, por aquí. Nos seguimos corriendo. Vale, vámonos. Le matamos. Vale, le matamos. Vale, vámonos. Vámonos, tranquilamente. Así, tranquilamente. No ha pasado nada. Nadie me ve. Vale, vamos para allá. Vale, perfecto. Recogemos esto. Vamos, 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 vamos. Vamos a ayudar a los gondorianos. Le clavo el cuchillo. He cerrado escuadrado, chicos, que no me acordaba. Y me voy a ir porque aquí van a venir un montón más y paso. Vámonos. Aquí hay algo en esta figura. Aquí. Vamos a ver qué nos da esto. Ahí estamos. Y devuélvenos a la puerta de Dede para restaurar el poema. Vale. No tengas miedo. Vamos a ver. Le doy. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Cuidado. Vamos. Vale. Cuidado. Vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, le he quitado mucha vida, eh. Vamos. Vale, bien. Ay, qué pena, pensé que había muerto, tú. Perfecto, ahora sí, perfecto, muerto, muerto, muerto. A la mierda al tanque. ¿Te parezco herido? Oh, Montaraz. Tengo mucho más dolor para ti. What the fuck? ¿Tu cabeza es mi trofeo? Esa no se la esperaba. Este caos ha sido elaborado. Casi artístico. Tal vez haya algo de Uruk en ti. Y tú estás a punto de tener muchos Uruks dentro. Sacándote las tripas a través de la boca. No tengo nada de él. Vamos, vamos, vamos. Vale, bien, bien. Le he matado. A tomar por saco ya el tanque este. Vale. Vale, ha muerto. Perfecto. Lo cogemos. Y este le matamos también. Por la espalda. Así me gusta. Perfecto. Vale, nos vamos para acá. Vamos a hacer esto. Vale, es por ahí. A ver. Vamos. Vale, bien. A ver, es ahí, creo, ¿no? En teoría es ahí. O sea, está marcado para que sea el sitio donde voy. Vamos. Vale, sí, es ahí. Vale, perfecto. Vale, no quería hacer eso, pero bueno. Uh, otro general. Hostia, nivel 13, tú. Los ojos penetran la tierra y las sombras. Mis flechas sienten carne y tendones. Madre mía, eh. Es potente este, eh. Hostia, vale, vale. 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 Vamos a matar a este que me está tocando mucho las narices. Vamos. Vamos. Ostras, tú. Hola, tú. Que me ha humillado. Qué heavy, ¿no? Hostia, tú. Que esto sí que me matan, tú. Corre, 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 corre. Vale, la torre está ahí, eh. Vamos. Llegamos. Vamos, 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 vamos. Tengo que subir rápido. Vamos a purificar esto de una vez. Vale. Purificamos y ya es el último que tenemos que purificar. Ya no hay más. A ver, también es que me he enfrentado a uno de nivel 13 teniendo nivel 3. O sea, me se acababa 10 niveles. Era obvio. Y aún así está a punto de ganar. Si no fuese por los arqueros... A ver, vamos a buscar por aquí. A ver, ¿por qué me salta...? A ver, por ahí. Allí. Vale. Perfecto. A ver, ¿el otro dónde está? Vale, no lo veo. Vale, allí. Vale, perfecto. Ya está. Punto de habilidad lo vamos a gastar. Vale, vamos a... Podemos mejorar... Para curarte. Podemos mejorar... Podemos mejorar... Esto. Para ejecutar un aterrador muerte. Vale, vamos a comprarlo. Perfecto. Vamos a ver. Ya está purificado todo. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer. Porque realmente no lo sé. Vale, aquí está. Misión disponible. Vale, en teoría tenía que ir atacando a... Mira, tengo aquí liberada una zona. Vale. Vamos a ver... Establecer punto. Vamos a ir aquí. Te mostraré cómo tomar, Mordor. Mientras mantenga a Gondor a salvo. Vale, vamos para allá. Vale. He matado a uno que no quería. Vale, pensaba que eran humanos, eh. Así que me piro. Pensaba que eran humanos. No sé por qué. Vámonos. Vamos. Esto tranquilamente. Haces así. Hacemos así. Vamos para acá. Aprovechamos esto. Le pillamos. Y sacamos información... De otro tío. Que va a ser... Este, por ejemplo. Venga. Uh, he sacado información de tres pavos, eh. Estorpe. Y vulnerar ataques a distancia. Perfecto. Pau. Le explotó el cerebro. Madre mía, tío. Vale, seguimos corriendo por aquí. Vale. Hay que salir fuera de la... De esta parte. Vamos. Vamos. No tengo que ir para allá, en realidad. Pero bueno. Igual, subo y ya está. Y me tiro por aquí. Venga. Vale. Perfecto. Yo conozco esto. Luché aquí hace años. Todo parece más calmado. Vale. Estamos aquí. Iniciamos. A ver qué me pasó. Iniciamos. La sombra del pasado, chicos. Descubre el antiguo almacén de Celebrimbor. Y explora los recuerdos de sus pasados enfrentamientos... De sus pasados enfrentamientos con Sauron. Vamos a ver. Encuentra los antiguos túmulos. Pues... Aquí están. Vale. Vamos a correr. Vale. Por aquí pasamos. Y cinemática, chicos. En otro tiempo, mi ejército marchó sobre Mordor. Enterramos a nuestros muertos en túmulos como este. Los mejores guerreros se conservan aquí. Protegidos por una magia poderosa. Y utilizamos todas nuestras artes para traer las virtudes elficas a nuestro lado. Y teníais el anillo único. Sí. Y con él yo forjé un ejército. Y además lideré el ataque contra Sauron. Vale, aquí tiene pinta que vamos a aprender a cómo manejar a los orcos. Mata enemigos para ganar ira. Cuando la ira esté llena, pulsa E3 más R3 para detectar la ira elfica. Durante la ira elfica, pulsa repetidamente cuadrada para matar a soldados orcos rápidamente. Mantén cuadrada ante un capitán enemigo para infligirle graves daños. Puedes dirigir este ataque con L. Vale. También cuentas con potencia y puntería alfica ilimitada. Vamos. Vaya. Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. A ver. Hostia, se reparte mucho, eh. El cere... ¡Uh, uh, uh! Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí. Le mato. Vale. Vale, tengo que conseguir la ira elfica. Y me queda, pues, un rato todavía. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Madre mía, tú. Si me he cargado todo el ejército que estaba ahí alrededor de mí. Hostia, me voy a enfrentar a Sauron. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. El nuevo anillo, nuestro anillo, no está corrompido por su sombra. Es perfecto. Vale, pues nada. O sea, ha perdido la batalla porque al final le ha acabo quitando el anillo a Sauron. Vale, pues, a ver, me puedo mover, ¿no? Vale. Vale, chicos. Vamos a dejar el capítulo aquí, el segundo capítulo de Sombras de Guerra. Espero que os esté gustando mucho esta serie. A mí me está gustando muchísimo el juego. Si es así, manita arriba, like. Que ayudéis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.